Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo El vídeo de hoy es un vídeo, como estáis viendo, de reorganización de maquillaje No es tanto como la otra vez, en teoría, ¿vale? No quiero hacerlo tanto como quitar y volver a colocar porque ya eso lo hice Sino que es más que he añadido nuevos productos, he comprado nuevas cosas Ahora en la mesa también de estar grabando tengo bastantes cosas desordenadas Y mi idea es un poco como de chill, organizando Hay un canal, por si os gusta este estilo de vídeos de organización, que a mí por lo menos me relaja Una chica se llama Paige Koren, que es americana Y ella hace mucho eso, de reorganizar el maquillaje o tiene la habitación y echa un desastre No tengo tantas cosas desordenadas Pero bueno, la esencia, por así decirlo, sería esa De reorganizar un poco el maquillaje, colocar las cosas, porque ya digo que lo tengo ahora en la mesa un poco todo por ahí Y a ver si se me ocurre o hay alguna inspiración para el cajón, o sea, lo que es la balda de las paletas Que ya os digo que os iré contando, así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo Bueno, aquí estamos otra vez en mi colección de maquillaje Y vamos a comenzar primero con el cajoncito El cajón ya está urbanizado de la otra vez que hice Así que voy a colocar primero lo que he desordenado, ¿vale? O sea, la máscara de pestañas Esta miniatura de Isanora El shimmer glue y la prebase de Technique Y voy a guardar también los polvos sueltos aquí Y en esta parte tengo los Honolulu Esto es lo que he sacado del vídeo Ahora, quiero meter nuevas cosas Y es que quiero meter las sombras individuales estas Las Turbo Magic de Constance Carrot Y lo suyo sería que me entraran aquí No sé si me van a entrar Voy a quitar un momento esto Vale, si me queda fuera una sombra No sé cómo hacer Creo que voy a quitar el... El corrector Porque al final todo lo demás son sombras Y lo voy a colocar así Este sí que es un corrector Pero es el que más uso que está en el Project Pan Voy a ponerlo así Vale Lo voy a colocar en un principio así Y están ya todas las sombras Ahí estarían encajadas Y este a ver si me lo acabo de una vez Y este corrector Ya digo que como solo tengo tres Que es este Este de W7 Y este No sé dónde colocarlo Creo que lo voy a colocar aquí Porque aquí sí que me encaja Los coloretes juntos Y esto aquí Y tenía otra nueva minita Y normalmente me la suelo gastar Mira, pero esa encaja aquí No ocupa nada Y lo voy a dejar ahí Y luego ya si me gasto alguna cosa Pues lo pongo en alguna zona más a mano Pero en realidad es como aquí las cosas Que tengo un poco por tener A ver si las gasto de una vez Si habéis visto el vídeo He usado esta muestra, ¿vale? De Fenty Beauty Que he gastado estas dos Esta la he gastado por completo El primer no Pero esa la voy a usar mañana Porque eso se va a secar No lo voy a guardar Y me han quedado estos tres tonos Que de hecho me ha quedado un pelín clara esta Así que quiero probar otro día esta Aquí están los tonos de la parte De la de hidratante Esta es la de esos mate Que he probado hoy Y de Charlotte Tivory Ya he usado otra tira También de iluminador La tono Fair O sea, la dos era la que yo creía Que más se me hizo en su momento He usado la uno Y todavía yo creo que la tres La puedo seguir utilizando Y no sé A lo mejor la cinco, seis y siete La puedo usar como Tupper de bronceador No sé Ya veré Pero bueno, esas las voy a dejar Al fondo del todo En la parte de las muestras Que es donde realmente apenas uso nada Estoy intentando de todas formas Tengo ahí también muchas muestrecitas De bases de maquillaje de dos mililitros Las típicas que te vienen en los pedidos O productos de crema y tal En los viajes gastarlas De hecho ya he gastado casi todas Me quedan como cuatro o así Y es que mi idea es Llegar a gastar todas las estas Porque me pone nerviosa al final Tengo tantas muestrecitas Siempre digo para algo especial Y luego nunca hay un momento especial Entonces o lo dedicas a gastar en vídeos O tú en viajes O sea, lo que hago en viajes O es que no se usa Así que bueno Ya me están quedando pocas Y en realidad es que es un espacio Un poco desaprovechado Entonces prefiero ya Quitármelo de encima Aparte de las sombras Estas de Constant Carrol Que esas las tengo que probar en un vídeo En este vídeo que he grabado hace nada Que ya lo habéis visto De primeras impresiones Donde he probado la paleta Bratz Ahora veremos donde la coloco He probado también El colorete este De Technique El que se llama Check Que es súper chulo O sea, esto es un colorete en crema Es el primero que tengo Y a ver Tenemos un problema Porque aquí tengo Los dos coloretes Tengo aquí otros dos coloretes Así como más Bueno, tres coloretes más antiguos Y este y este grande También son un colorete O sea, los tengo un poco como separados Entonces voy a ver Donde me encaja Creo que lo voy a guardar aquí No sé si a algunos Parecerá que encaja bien O si veis algún sitio así Porque había pensado aquí Pero ahí están las sombras Y en realidad no pega Y aquí está por un lado El iluminador también en crema Y también esto es otro colorete Aquí también hay colorete Y aquí hay colorete Entonces creo que pega Ponerlo aquí Tengo ganas de gastarme De una vez este Que pasó todo que usar De Débora Milano Que antes no era mi tono A ver No es que sea mi tono Muy precisamente Pero es verdad Que para cuando estás morena Un poco dorado Pues Y tampoco es tanto producto Bueno, sí lo es Pero no sé A lo mejor este verano Si me metiera caña Sobre todo Para estar por casa Y tal Pues ahí haría hueco Porque en realidad Es un tocho de producto Y no está mal O sea, este hubo Al inicio Cuando yo no tenía iluminadores Usaba siempre este Y me gustaba Pero al final hay nuevos Y es como que no te lo pones tanto Pero bueno Haber hecho también Con otra chica Por Instagram Y bueno Aunque me comenta siempre por aquí Un reto A ver si con eso Pues Pues me lo gasto Bueno Y ahí he dejado el colorete En un principio Vale Pues en un principio La colección O sea, lo que es el cajón Estaría así Y ahora vamos A la parte de arriba De lo que es mi colección De maquillaje Y esta es la que me falta Organizar A ver Tengo por un lado Que he usado también El El lápiz este de L'Oreal Que siempre lo dejo aquí Y El delineador este de Crash El To Die For Que también lo pongo Siempre boca abajo Para que no se seque Lo tengo en esta vela De estas del Ikea Quiero gastarme una vela más bonita Tengo varias pendientes Para que sea así Como más bonito Pero bueno Por el momento Va a estar eso ahí Aquí no le daba otro cubilete De las brochas Pero como he maquillado Las he puesto a limpiar Y aquí está el resto Del maquillaje Entonces a ver Si me dais alguna idea Hay una chica que me dijo Un organizador del Ikea De estos de cajones Que es un poco como El de My Crazy Makeup Pero el problema es Que si yo le planto Aquí un mueble Me como todo este espacio Os grabo un poco Desde más lejos Para que veáis la profundidad Y es eso Que Yo os lo digo Por si tenéis así Y hago un consejo Pero es que Yo me rayo Porque si le planto un mueble Me como el espacio Y a mí lo que me gusta Es cuando tengo la sensación De que hay poca cosa Entonces Lo que he pensado Es Quitar la bañerita Esta de aquí Que la uso Porque ya digo Que esta parte Es como la parte Del skin care Y los perfumes Aunque aquí están Los setting spray Y es como Que hay una separación Entonces no sé Si separar O que hacer Porque claro El de arriba Tengo aquí también Esta parte Que tengo Sobre todo Bueno estos son Acondicionador y champús Y tal Que lo uso para los viajes Y luego tengo Cremas solares Y productos sobre todo Cremas corporales Y todo eso Que son Que uso aquí O que me llevo de viaje Lo que sea Luego aquí tengo Como lo de pinta uñas Que lo tengo en este Cubilete aquí Todas metidas Entonces así Es como me pinto Y luego tengo Estas cajas Que son de Rituals Donde aquí tengo Mi caja de Donde tengo Todas mis gafas de sol Bueno aquí el cepillo Y no es muy bonito Pero bueno Es que no tengo más sitio Aquí es donde tengo Más cosas de Rituals Que tengo un montón de militares Y entonces pues Las sigo guardando Y esta caja de Sephora Que me dieron en Este año en las navidades Y a ver En realidad todo esto Lo uso como trípode A la hora de grabar Y aquí meto también Los productos terminados Pero estoy pensando Que esto si lo muevo En En otra zona Que tengo otro mueble A lo mejor Si coloco la bañera En esa parte Crea más espacio No lo sé Voy a vaciar Y a ver Cómo hago No lo sé No lo sé no sé cómo comenzar creo que voy a comenzar con esta cajita que es de Nueva York es muy chula y aquí lo que tengo sobre todo son unas esponjitas para maquillar o para polvos o lo que sea creo que voy a comenzar primero con las paletas a ver cómo es, cómo más me gusta y si las separo por marcas o cómo hago creo que voy a poner primero aquí arriba me gustan las que estén cerca porque así es como que puedo acceder la Revolution primero la marca de Revolution que es la de los iluminadores la paleta de iluminadores que es la más grande que tengo la Forever Flawless y luego tengo estas dos esta que es como de los planetas y esta que se llama Unleashed que son de Revolution Pro tengo un vídeo de mi colección de paletas donde hago swatches y donde hago todo por si las queréis ver más en detalle y la otra paleta nueva que tengo es esta que es Asa a lo mejor la debería dejar aquí para que se viera en plan bonita pero a lo mejor es como que no tiene mucho sentido ¿verdad? o sea, es lo que veo ¿veis? que me rayo un montón porque claro debería dejarla como solo en la pared para que se apreciara porque es muy chula el pack allí porque así es como que parece que no pinta pero es que si lo dejo al fondo la voy a usar menos y la verdad es que me ha sorprendido esta paleta y la quiero usar y si la dejo aquí por orden aún así ¿queda feo? no lo sé es que es un rollo ¿cómo guardáis las paletas? es que yo en cajones una tras otra yo ahí sí que vería que no las uso entonces yo quiero verlas usarlas toquetearlas porque a mí me gusta mucho verlas ¿ves? aquí ya tapo la monigota entonces no lo sé voy a ir colocando y a ver cómo fluye ahí al fondo no sé siempre pongo las bases porque como tengo estas cuatro en plan tamaño grande o sea es como que siento que ahí quedan bien y también tengo esto que realmente no es nada de maquillaje pero esta de Ordinary me gusta tenerlo con las bases no sé al final es manía no quiero dejarlo exactamente igual pero tiene pinta de que sí pero bueno vamos a dejarlo así a ver qué tal queda yo creo que así no se ve como muy ocupado y solo están ahí las bases tengo que hacer un riconcito de prebases porque ahí sí que tengo tres en este rincón voy a colocar las otras paletas bueno por un lado esta paleta que realmente no es paleta es de rostro de Anastasia y la paleta Fran y la paleta Juan de Crash tengo esta de Technique de lo mismo quizá fluye menos voy a poner es que a ver tengo la de Technique y luego tengo las de W7 que son estas más las chiquitajas entonces vamos a ver cómo lo hago yo creo que la socialite va al fondo porque tampoco es especialmente bonita de ver en comparación con otras aquí irían las de W7 excepto las pequeñas que ya veré donde la dejo esta de Technique y ya Crash voy a usar como pollete esto que al final ya tengo limpias las brochas y las voy a dejar ahí y estoy pensando que la bañerita que ya la he vaciado la voy a poner al fondo porque realmente al fondo no voy a colocar paletas ni cosas de maquillaje porque lo quiero más a mano y ahí al fondo sí que puedo dejar los perfumes le voy a ir colocando los perfumes yo creo al fondo por otro lado tengo los Etienne Spray pero creo que los voy a juntar esta de Calvin Klein esta de Lacoste esta de Air de Loeber voy a poner aquí esta de Donna Cara New York me encanta este perfume tengo esta mini talla de Givenchy y voy a juntar los Etienne Spray tengo este de Hollister me encanta este como huele lo voy a poner en alto porque ese lo uso un montón y tengo estos dos altos que los voy a dejar ahí abajo que no ocupa nada que tengo este de Victoria's Secret que este ya digo que este no le queda nada ese enseguida se va a gastar y este otro de Hollister de una edición de Navidad que también me encanta como huele así que voy a dejar así los perfumes y aquí voy a guardar también el desodorante que como son los desodorantes como más feos de ver lo dejo ahí y sé que está porque veo la tapa verde y aquí tengo un poco la zona ya de mascarillas y cremas y cosas rollo skin care entonces a ver si me entra esta mascarilla de Usukushi está muy bien vale sí que entra ya el fondo tengo estas dos de Revuel que no es que sean especialmente buenas pero las compré y a ver si las gasto he puesto las mascarillas esas de Revuel ahí arriba a ver si las utilizo más tampoco es que me encante como está pero bueno como tampoco les queda demasiado y estas que son las que más uso esta marca también está muy chula las voy colocando aquí bueno esto es a ver esto no en realidad es de maquillaje pero bueno esto es vaselina de esto del decathlon por si tenéis problemas de rozaduras y cosas así en los muslos o en cualquier otro lado sobre todo con sudor y también tengo esta de antifricción que son bastante buenas que esto realmente debería ir arriba yo creo que esto la esta la voy a poner arriba porque realmente debería ir arriba pero bueno la crema creo que no me molesta y mira la vaselina también la voy a poner en la parte de arriba y esto que es solo skin care vale ya solo me quedo con skin care y como las cosas así más de diario por ahora va así voy a poner creo esto que son las brochas de cara aquí así y así como que las tengo a mano normalmente las he ponido aquí pero es que ocupan mucho entonces en un principio a no ser que me lo piense de nuevo creo que se van a quedar así y tenía este cofrecito pero en realidad aquí solo tengo pulseras de hace mil años y esto creo que lo voy a guardar en otro lado para el fondo poner las prebases y así pongo todo juntito vale he puesto el cofrecito en otro mueblecito y en donde estaba ese mueblecito voy a poner esto que es Leafs Makers que esto es eran vaselinas que estaban en el primor me hicieron mucha gracia de lo de buscando a Dory veis aquí tengo esta y hay otra bueno y tengo las otras dos más que una es de Nemo y la otra es del pulpo me parece de Hawk y esa la dejé en este rinconcito del cajón y aquí lo que guardo en realidad son gomas del pelo pero me gusta como la idea que estén a dos niveles así parece como que no estás desde abajo y puedo ver las cosas con más altura y voy a colocar ahí mis prebases que tengo estas tres la Shine Killer de NYX esta de Sephora que la estoy usando todo el tiempo y la Prime Magic de W7 vale creo que está quedando como muy clarito me gusta vale la bandejita esta que es donde guardo los labiales pues lo voy a ver donde lo ojo después ¿qué hago? ¿lo dejo así? ¿o lo dejo así? yo creo que así ocupa menos espacio ¿verdad? y como son labiales tampoco ocupan especialmente mucho vale voy a ir colocando los labiales ¡Gracias! me falta iluminador de Kras no sé si ponerlo donde los labiales por tener ahí lo de Kras y el Today For o justo en el otro extremo está aquí junto al esto de Kras no sé va lo dejo así es que me da miedo que tire o sea soy muy torpe y que se me vaya porque esto es cristal pero si lo dejo al fondo con las como me rayo o lo dejo donde las bases ya hago la excepción igual que he hecho con lo de Ordinary venga va lo voy a dejar aquí también sí mira así está más recogidito vale aquí ahora empieza ya el dilema porque ¿dónde meto? la paleta está de Mulan y ¿dónde meto? está de Mad Beauty tengo esta que es la sección de Disney que bueno yo es que soy muy muy freaky hago estanterías con categorías y aquí tengo por ejemplo las dos de Revolution son de Tiana y el sapo y de y de los aristogatos pero es que las dos paletas no me entran porque ya está la está llena ¿veis? aquí tengo la estantería también de de Harry Potter con el castillo de Hogwarts vale al final he decidido creo que voy a poner Mulan ahí al fondo porque me gusta ahora desde ese plano no la veis pero si os ponéis desde aquí vale cada vez que vaya a coger yo una prebase es como que siempre veo a Mulan y es mi princesa Disney favorita entonces aunque puede ser un poquito complicado tampoco es súper complicado cogerla y y me motiva porque la estoy viendo entonces ahí voy a dejar a Mulan y así queda como colorida esa zona y la otra paleta de Mad Beauty la dejo aquí detrás de de las Brats pero es que así siento como que no se carga tanto la otra zona claro porque ahora llegan las paletas chiquitajas y es que tengo las tres de W7 que lo suyo es ponerlas aquí además que haga tope siempre las pongo así y me hace muy bien de tope y la chiquitaja esta de la sandía la chiquitaja de la sandía la he puesto aquí que aunque sobresale por este lado me da igual esto al final queda un poco empotrado pero bueno pero yo así veo las paletas súper bien y sé lo que tengo porque a mí lo que me gusta es ir cogiendo e ir viendo y cada día viendo que se combina a ver aquí tengo las que son de low cost o media marca porque Kras no es alta gama pero bueno las de alta gama las tengo como en un cofrecillo pero esas las tengo como súper localizadas y el día que me la pongo es como más así un día más claro no sé yo me entiendo es un poco lío pero prefiero estas que estoy todo el día manoseándolas por si pasa algo pues tenerlas a mano y darle el uso y las otras por el momento pues sí que las uso pero es como que busco usarlas entonces si sé que voy a tonos mostaza pues sé que voy a usar la Naked Honey que quiero un color así como muy especial pues a lo mejor en la Borturral lo puedo encontrar pero por el momento yo creo que así porque prefiero no saturarlo de muchas paletas os hago la ponérmica y sé que esperáis que se quede así pero es que tengo la nueva la del Donuts y esta la voy a poner queda muy fea si la pongo así o así no lo sé bueno es que luego os irá el paquete esperar porque esto lo quiero grabar con el paquete pero sin el paquete si lo pongo así queda muy alto ¿no? demasiado ¿no? a lo mejor lo pondría así yo creo y además si la toco es como blandito ahora lo hago con la caja porque ya digo que aún no la he estrenado y os quiero hacer la reseña pero va a estar sin la caja y en un principio la voy a dejar así es bonita y bueno por el momento así ya digo que esto al final maquillaje es para mí algo vivo estoy todo el rato cambiándolo y a lo mejor ahora lo dejo así y dentro de dos semanas o un mes me cambio y lo vuelvo a cambiar así que no pasa nada le he colocado el abanico en frente de las mascarillas esas aunque no lo uso especialmente al final dejo que se seque y me falta colocar el famoso setting spray que voy a ver si entra detrás de aquí vale perfecto pues en un principio lo voy a dejar así la parte de arriba al final he puesto bueno cuatro productos en realidad los antifricción y tal y cremas en realidad no tenía tampoco mucho sentido que estuvieran ahí abajo y tampoco me pilla así como muy mal no sé si hacer otra organización aquí arriba o no no lo sé pero bueno la organización oficial de maquillaje ya estaría como concluida ya digo que a lo mejor me aburro o en cinco meses meto más cosas de maquillaje y tengo que recolocarlo pero bueno la idea es esta creo que me ha quedado bien porque es que yo lo tenía hasta aquí de paletas y la sensación era como que no tenía el espacio como muy abierto ¿no? daba la sensación un poco más de claustrofobia y estaba un poco como todo separado así de esta manera he conseguido tener todo como por secciones o sea en la bañerita lo que os he dicho los setting spray los perfumes y los productos de cara rollo mascarillas y y cremas faciales aquí he puesto las paletas al final intento ponerlas como por marca entonces aquí he puesto las las tres de W7 con las chiquitajas que están aquí estas dos de crash y la de technique y esta de Anastasia Early Hills que bueno que esa es de rostro que es a ver si la utilizo más aquí he puesto el recipiente donde guardo las brochas que además no es que sea muy bonito esto de los piolines pero es muy cómodo porque al ser plástico yo lo pongo a lavar y quito todo esto le pongo lleno de agua por aquí le echo jabón y las limpio así entonces yo no me pongo ahí corriendo en el agua ni no 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 desperdicio nada simplemente les doy vueltas y con el mismo recipiente y tal se quedan súper bien con cristal en realidad también se podría lo que pasa es que siento como que se me puede caer porque al final todas las semanas las estoy limpiando y siento que se me pueden caer mientras que esto como es plastiquillo pues no le pasa nada entonces no es de lo más bonito pero bueno por ahora lo voy a dejar así el setting spray que como es ese al final lo tengo fácil aquí es donde tengo guardadas las brochas de rostro que las tengo ahí metidas y para que no se me ensucien y al final yo que sé la caja como ponía el S-Face pues es como así tengo separadas las de los ojos con la de la cara esta que en un principio se ha quedado así como en plan sola pero bueno así se va a quedar y luego aquí he puesto como los labiales que realmente he quitado bueno antes tenía los de Kras aquí dentro pero es que ya no me entran porque he metido el de NYX y este de Revolución entonces he tenido que sacar el otro que lo he puesto provisionalmente aquí aquí atrás pero bueno este tampoco es uno que use muchísimo no es de o sea no me parece que sea de salir sino que este es más bien como hidratante así que bueno lo he dejado ahí las con Stan Carol ahí yo creo que van a quedar bien y es que así yo teniendo las sombras individuales van a quedar súper bien a ver en el Project Punk que ya le queda esto a este corrector nada y menos y es como que aquí van a estar solo mis sombritas individuales y bueno prosigo por fin tengo las pre-base las he puesto así como al final yo sé que tengo dos que son de silicona y esta de Sephora es que teniendo tres es muy fácil saber lo que tengo y justo le he hecho como el caminito para ver siempre a Moon Lan como la paleta es muy bonita no es que sea una gran pigmentación pero la paleta es muy bonita pues así la tengo y luego aquí tendría pues mis cuatro bases que igual esta está a punto de gastarse el Project Punk y tendría luego esas dos reales porque esa es una BB Cream esto es lo de De Ordinary que es un serum que además le tengo ya puntito de caramelo o sea que se va a gastar nada y ya el iluminador de Crash que lo suyo sería que fuera abajo pero es que no entra en el cajón porque es muy grande es muy tocho así que se queda ahí que en realidad pues entran todos y luego en esta parte tengo la velita esta que ya digo que me quiero quiero gastar una de Mickey que es muy bonita del Primark que a ver si ya en otoño es que en verano como que no apetece poner velas y en vez de gastar esta o sea esta era una vela de la Ikea que tampoco es muy bonita pero bueno lo bueno es eso que puedo ver todo mi lápiz negro los delineadores de labios el de Crash que es lo que más uso al final y aquí tengo a la Asasa de las Brads que también es otra monigota o sea otra muñequita que me parece súper chula o sea me parece que le da un estilazo entonces me gusta o sea los packaging bonitos me gustan este me hubiera gustado tenerlo en otro lado pero bueno me parece más bonito ahora mismo este que este pero este también me gustaba mucho el empaque que es el de las villanas pero bueno se va a quedar así pero es que no quiero cosas por ahí lo quiero tener así en este sentido y luego ya digo las tres de Revolución y la paleta de iluminadores que también está aquí pues nada hasta aquí mi organización de maquillaje espero que os haya gustado que os lo hayáis pasado bien y si tenéis alguna idea o algo así pues decírmela pero vamos yo creo que en un principio me ha gustado bastante como la he colocado al inicio he estado durante semanas sin verlo claro pero a medida que te vas poniendo como a ordenarlo creo que me ha quedado bastante chulo o sea creo que lo tengo todo súper a mano que al final es lo que a mí me gusta o sea coger y toquetear y tenerlo todo como que me invite a jugar por así decirlo así que si os gustan más vídeos así de otras categorías de organizar otras cosas pues decírmelo en los comentarios y nada como siempre recordaros que subo vídeos todos los jueves a las 3 los domingos a las 11 y nos vemos en otro vídeo adiós adiós